buenas soy guillermo madrano y os voy a enseñar un vídeo hoy para que veáis las posibilidades que tiene la el modelado tridimensional con el paint 3d que viene dentro de windows 10 dentro de la creators studio que ya es de hace unos años y ese ese objeto pasarlo al powerpoint en el powerpoint a partir de la versión 2019 de escritorio podemos rotar los objetos y da un resultado pues muy amable aquí vemos el objeto tridimensional que en principio ha girado de una diapositiva a la otra y este es el esta es la creación este es el vídeo de todo el proceso de creación en el paint 3d desde cómo crear los objetos tridimensionales cómo darles textura y luego cómo añadirles etiquetas puesto que siempre lo vamos a hacer de forma educativa para que sean tareas que puede hacer con nuestros alumnos vale con lo cual ese es el resultado final a continuación vamos a ver el tutorial y ya os digo que para el paint 3d no hay que instalarse nada y para la opción de la visualización pues hay que tener el powerpoint 2019 de escritorio o bien unas opciones completas del office 365 online bien pues lo que vamos a hacer hoy es probar la aplicación de paint 3d para crear diseños tridimensionales está dentro de windows 10 vale y no hace falta ninguna instalación porque desde la creators update de hace ya un par de años pues bueno está está con lo cual vamos a crear uno nuevo y en este nuevo pues vamos a empezar a dibujar en tres dimensiones lo primero que vamos a hacer es crear formas en 3d para ello tenemos formas redondeadas de contorno redondeado o tenemos formas de contorno afilado en este caso vamos a empezar con contorno afilado el contorno afilado directamente apretamos y mantenemos pulsado y lo que hacemos hacer un dibujo de una forma que en principio cuando soltamos el ratón se convierte en una forma 3d vale vemos que lo podemos rotar con el botón derecho lo podemos desplazar con la rueda del botón del ratón apretada y podemos volver a la forma original sin apretar vista 3d ahora mismo lo que haré será dibujar varias de estas formas y luego pondré a cámara rápida vale y ahora lo que haré será el contorno redondeado para la última parte que quiero dibujar que en principio es un contorno si los otros es directamente una extrusión en una extrusión este podemos ver que es un contorno de contorno redondeado así como este de arista viva vale si aprieto la tecla shift puedo seleccionarlos todos en este caso lo que quiero seleccionar son los que no he utilizado y si me paso a este plano puedo darles ese volumen que me pueda faltar les podemos dar profundidad y también los podemos mover en el plano vale con estas flechitas que tenemos se puede mover en perspectiva eligiendo el plano el plano de corte bien una vez que lo tenemos ahora es donde le vamos a dar las texturas lo vamos a dar con adhesivos y lo primero que vamos a elegir es pues un adhesivo de los que vienen por ejemplo este adhesivo de cemento voy a hacerlo más grande y voy a darlo a esta capa aprieto el tampón de clonar el sello vale y en el entonces voy moviendo dado que es una textura dado que es una textura elijo el objeto dado que es una textura continua pues yo puedo moverme entre las texturas y ya está para seguir voy a darle otra textura por ejemplo este color mármol a esta parte de la piedra también le voy a escalar la puedo rotar si lo deseo y en este caso pues lo voy a darle con el tampón de clonar a esta parte si quiero crear una textura nueva en principio puedo cargarla en mi caso la voy a cargar que la tengo ya buscada que es la textura que esta que se acaba de cargar y esta textura la voy también a escalar vale selecciono el objeto el sello selecciono el objeto voy a rotarla para que me entre entera esta capa la puedo hacer más estrecha porque va a ser un corte de la tierra para el caso que no quiero utilizar las texturas lo que puedo hacer es pintar directamente entonces por ejemplo voy a elegir esta esta pieza la voy a desplazar para no tener problemas y la voy a pintar directamente con los pinceles en este caso pues le puedo echar un cubo de pintura para ponerla toda del mismo color y ahora pues con el spray puedo ir dándole formas para darle una textura y si tengo un resultado adecuado pues ya lo coloco ya otra vez en su posición original y de la misma forma por ejemplo la sección de esta de esta pieza en este caso también la voy a pintar y una vez que lo tengo lo vuelvo a desplazar a la posición original que tenía vale ajusto un poco las capas las muevo un poco para lograr un poco mejor resultado y ahora vamos a darle la parte educativa si esto lo mandamos como tarea para los alumnos lo que puedo hacer es agregar etiquetas del objeto que quiero hacer pues por ejemplo marcar que esto es un cráter le voy a poner un relleno de fondo voy a ajustar un poco el cuadro de texto vale y ahora una vez que lo tengo selecciono formas en 3D elijo el texto el cuadro de texto y lo convierto en 3D entonces ya lo puedo escalar y ya lo puedo mover pues el cráter de esta pieza es esta lo puedo desplazar para dentro lo puedo desplazar para afuera vale lo voy a dejar ahí un poco más que me ha pasado vale vale de esta misma forma voy a poner el resto de etiquetas vale una vez que tengo la infografía creada puedo ver ya la vista en 3D y puedo ver a ver si es de mi agrado vale entonces una vez que la tenga en el historial si lo activo veo todas las fases que he hecho bueno lo voy a exportar como vídeo y ahora lo vamos a guardar como objeto en 3D como modelo tridimensional vale le voy a poner un nombre y lo vamos a guardar en formato GLB daría igual el formato puesto que lo que vamos a hacer en la presentación lo coge en todos los formatos posibles vale ahora lo siguiente que haremos será ir a powerpoint mientras esto lo va guardando vale y aquí he hecho una presentación donde tengo pues los vamos a decir los diferentes las diferentes diapositivas he hecho una diapositiva inicial con descubre sus partes otra donde pone sus diferentes partes y luego un vídeo para la construcción vale en este vídeo lo que sí vamos a insertar va a ser el vídeo de este dispositivo que es el Paint 3D que es el vídeo que hemos hecho vale vale y ahora aquí solo en la versión de powerpoint 2019 en adelante y la del office 365 lo que podemos hacer es insertar objetos en 3D y entonces es cuando se hace la magia puedo elegir modelos en línea o puedo insertar de este dispositivo en este caso voy a hacer el volcán 3 que lo voy a insertar vale en este caso bueno lo voy a hacer grande vale puesto que este mismo modelo lo voy a pegar en la segunda transparencia vale y lo bueno que tiene es que son modelos tridimensionales con lo cual los puedo girar vale ahí lo voy a dejar y en este caso en la primera diapositiva pues bueno lo voy a poner al contrario y un poco oculto ahí podría estar bien pues ahora es cuando se hace la magia cuando realmente voy a hacer la presentación y va a observar el modelo tridimensional en este caso lo que voy a hacer es darle a presentar vale en este botón y en la presentación me sale directamente esto que estáis viendo entonces en principio esta es la primera diapositiva doy a la segunda diapositiva me gira el modelo que esto es lo que acabamos de ver hemos creado un modelo y me lo transforma en la propia presentación vale con ello luego tengo el vídeo que lo ejecuto y veo la transformación y aquí se queda la última parte que es de esta presentación donde hemos visto tanto la creación del objeto 3D como insertarlo en una presentación de PowerPoint ya os digo que de 2019 en adelante y en esa presentación lo que puedo hacer pues son efectos de este tipo que son los que hemos observado de ver lo vemos aquí tenemos el modelo y cuando le damos pues puedes moverlo en la propia presentación con lo cual vemos aquí que el resultado es realmente atractivo ya os digo que la creación con el Paint 3D es una opción que es muy fácil y muy sencilla como para poder aplicarlo en vuestras clases un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!